Oscar Gaitán Cabrera Mejor conocido por el Buras, compilador, defensor de las tradiciones de los fensefos charro taurinos y promotor. Buras, ¿desde qué edad más o menos tienes tu primer recuerdo de la petetera? Pues yo estoy hablando de los 5 o 6 años, estamos hablando de 1958, 59, antes del temblor del 59, fue en octubre. Los toros que se jugaban lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos eran encerrados en el corral de Don Luis Gaitán, mi abuelo. Y pues ya desde chiquillos íbamos a ver con mis hermanos, con mis primos, cuando llegaba el ganado, arriándolo por el río Pereira y lo metían al corral. Gente que llegaba de Coautemo, de Trapiche, de acá del lado de la hacienda, de acá de Pueblo Juárez, de Coquimatlán, de Comala. Así que estamos ahí al pendiente, desde chiquillos ya andamos metidos en eso. Pero yo quiero hacer un comentario, estamos hablando de 1857. ¿Novecientos? No, 1857. Cuando se inician los festejos charo taurinos, no hay que olvidar a los hermanos Cárdenas Mora, a Don Chema Cruz, a Don Luis Gaitán, Ángel Rodríguez. Estas personas que Don Pepe Ahumada, Miguel Cruz, Ramón Cruz, gente que prestaba los toros para que las fiestas se conservaran. Son un referente muy importante. Quiero decirte que Don José María Cruz, Don Chemita Cruz, ahorita te dan tablado y te lo quitan y te lo ponen. Y anteriormente los hacendados, a sus trabajadores le daban la madera para que ellos construyeran, porque no se completaba. Viene la transformación, te hablan los historiadores, yo no soy historiador, de 1942-43, cuando después del temblor de 1941 cambia de dos pisos a un piso, donde participan, pues Inés Ramírez Cobián, Felipe Ahumada, Severo El Bule, Maximino Calvario, era un alarife. Te interrumpo, para esos entonces, ¿dónde se ponían la plaza? Bueno, mírate que mucha gente me lo comenta. Esto de la Plaza de Toros no es de aquí de Colima, esto viene del sur de Jalisco, en lo que es Ciudad Guzmán, Tuxpan, Tamazula, Zapotitlán de Abadillo. Ya nosotros lo adoptamos, y empezó en Colima, empezó en Colima, a construirse la petatera. Hablan que a un lado del Jardín de la Concordia, y en diferentes lugares, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, a un lado del Enrique Andrade, entre el Pomposa Silva Palacios y el Enrique Andrade, estamos hablando de allá por el 38, 39, hay fotografías que lo dicen así, en la parte norte, también se construía, donde está la Casa de la Cultura, esos terrenos, la señora Toscano, los vio de Gutiérrez, los donó, y malamente la autoridad en su momento se adjudicó, esos terrenos, y luego de ahí se cambió, dentro de lo mismo que hoy en la unidad deportiva Gil Cabrera, donde está la pista, ahí se hacía, y luego ya de ahí, pues ya volvieron a agarrarlo, y el señor Karina San prestó un terreno que está a un lado, y ahí se construyó. Y después ya se vinieron aquí a lo que es el área de los festejos charros taurinos. Yo quiero comentarte que cuando los toros salían del corral de mi abuelo Luis, salían por el río, y se venían por la Tiburcio Aguilar, a llegar a lo que es ahorita, a lo que es el DIF, y lo que es la Casa de la Cultura. Los toros de Lidia, se encorralaban, se enchiqueraban, bueno, se tenían ahí con don Chema Cruz, lo que es el hotel Concerch, ahí era don Chema Cruz, era una casa grandísima, ahí él le daba hospedaje, hachaba el payaso, al de la banda, al de la chirimía, ahí guardaban los toros de Lidia, y cuando los iban a sacar, pues unos los llevaban mancornados y otros por la calle, pero llevaban vaqueros, o sea, tú sabes que un toro de Lidia, cuando va acompañado, terciado, como dicen ellos, no es tan bravo, y ya llegando aquí, pues ya cada quien lo iniciaba. Aquí yo me acuerdo de, muy vagamente, no construyendo la petatera, pero de Severo del Bule, pero aparte tenía otro arte, que hacía globos de Cantoya y los holcetaban, y luego ya después, este, Chimino, que vivió aquí, dueñas, que vivió aquí, luego se fue a Coquimatlán, y luego ya vino Rafael el Tigre, un hombre con muy, muy, un carácter muy fuerte, y había auxiliares como don José Aguilar, que era el que, el inspector de maderas, y este, pues gente que, responsable, y que se preocupaba por la, por la construcción, y luego ya Rafael, por su enfermedad y todo, le hereda a, a Ramón Cervantes, que también ya falleció, Ramón, y, y bueno, haciendo todo lo que, lo que ellos, este, hacían, y ya después, este, el pajarito, este, Yello, y ahora el hijo, pero también comentarte que, aparte, los corrales tienen un, una especialidad, yo no me acuerdo más que de don Adrián Macías, de don Lupe Castillo, ¿verdad?, y de Pedro Ponce, y del hijo, el profe, que ahora los construye, y haberlos dejado, decisiones muy de la autoridad, ¿no?, pero bueno, eso es harina de otro costal, acá estamos celebrando 163 aniversario de la construcción de la petatera, y como tú te das cuenta aquí, son artesanos, decirte que, por ejemplo, el tablado de los toriles, es una construcción especial, ¿eh?, no, 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 no la hacen, don Lupe Castillo enseñó a sus hijos, a Cacho, al profe, a ellos, a construirlos, es donde la gente brinca, ellos crean sus propios amortiguadores, pero con sogas, ¿eh?, no crean amortiguadores, aquí lo importante es que esta plaza a 140, 150 años, no había planos, o sea, nadie se había preocupado por eso porque no se necesitaba, tú sabes que el mayordomo, quien la dirige, trae un báculo, una vara o un otate, que es muy de la región, y está marcado con pintura la profundidad que deben llevar los pozos, la distancia que debe haber entre una tabla y otra, la distancia en los espacios, y así sucesivamente. El primero, que hasta donde tengo uso de razón, fue el arquitecto Mijares, que hizo planos, después personal de la universidad, el arquitecto Elizondo, el arquitecto Mendoza, y luego ya posteriormente vino la arquitecta María Guadalupe Vizcarra, alumna del arquitecto Mijares, el arquitecto Mijares es reconocido en el mundo, por sus construcciones, era una persona muy especial, a mí me tocó tratarlo, muy de él, y hay un libro donde cada arquitecto en el mundo, presenta una obra, un trabajo de él, y él presenta entre ellos, La Petratera, en un libro en inglés y en español, él era muy de aquí, de nosotros, él cuando llegó aquí, la idea era que viniera a darnos la idea, según lo platicaba él, para construirla de material, él no se imaginaba, nunca lo que era la construcción de La Petratera, y cuando lo traen y ve eso, dice, ¿qué es lo que quieren hacer? No es que lo queremos hacer de material, se tenía la idea que se iba a hacer más o menos parecido a la Santa María de Querétaro, me acuerdo en aquella época, de Carlos Silva, Rogelio Gaitán, que fueron a Querétaro, y cuando llega y ve esta artesanía, dice, no van a causar un crimen, jamás participaría yo en dejar de construir esto, entonces de ahí empieza el interés, desgraciadamente pues, no le han dado las autoridades, y hablo en general, no ahorita, sino que el valor real, yo lo comento, y lo comentaba con el licenciado Rubén Pérez, el otro día en un foro, cómo tiene que venir gente de fuera a decirnos qué es lo que tenemos y lo que valemos, los siete tesoros culturales, en la capital americana de la cultura, tiene que venir alguien de España a decirte que tienes siete tesoros muy fregones, entre ellos está la Petratera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya la tiene protegida, la UNESCO, el último, con la organización ICOMOS, nos declara como guardianes de esta artesanía temporal, donde no debe ser modificada, y desgraciadamente lo siguen haciendo cada día, nadie se ha preocupado por que se conserve, hay un decreto del 2016, donde se declara un patrimonio tangible, del estado de Colima, pero los suestejos charro taburinos, en lo que contempla la construcción de la Petratera, cabalgatas, zarzo, chirimía, recibimientos, orillas formales, es un decreto completo, y en uno de los transitorios, señala a la Secretaría de Cultura, como parte de la defensa, en el buen sentido la palabra, y habla de crear reglamentos, algo que no se ha hecho, estamos en el 2016, estamos en el 2019, nadie le preocupa, la cabalgata, ¿cuál era aquella tradición que perduraba, o había perdurado por muchos años, durante la cabalgata? Mira, lo de las cabalgatas, más bien era un convite, así se empezó, según platican, y lo comenta Inés Ramírez Cobiano, en su libro, por el maestro Pacapulido, y este, que en los límites, de Colima Villa de Álvarez, iban y recibían, al ganadero que iba a dar los toros, por eso el toro de once, entonces, ahí se venían caminando, con la banda, la música y todo, y muchas veces hasta los toros, y se venían y en el corral, o en la plaza donde se iba a hacer, se jugaban los toros, terminaban ahí, tres, cuatro toros, y se iban al recibimiento, hay un documento, que conservamos, que a mí me lo, entregó este, Inés Ramírez Cobiano, donde en el, en el contrato, para darte el tablado, te obliga, a mandar, dos o tres personas, para que participen en la cabalgata, porque antes no era atractivo, imagínate, por ejemplo, el lunes, o el miércoles, estamos hablando, de que el lunes, el miércoles, la gente no, la gente no iba, a las cabalgatas, y era deslucido, entonces hay un documento, donde te comprometes, y si no lo hacías, el próximo año, cero, hay documentos, que a mí me hizo llegar, este, Inés Ramírez Cobian, yo bien volado, un día le presumo, un programa de 1945, que me heredó mi abuelo, José Cabrera, a su muerte, yo lo encontré, y ya, y el día que fui, no, me sacó como doscientos, y nació una química, entre Inés Ramírez Cobian, y Oscar Alvuras, y empezamos a platicar, y al último, él me, me entrega, esos documentos originales, cuando yo platico, con Elías Barajas Gaitán, Pitocho, que su papá, era el mayordomo, me entrego, otra cantidad igual, porque ven que me, me gusta, ese tipo de situaciones, y ya platicando la historia, con mi copá Rogelio Gaitán, notario en paz descanse, que fue un defensor, de las tradiciones, y de la fiesta brava, él me regala, este, programas, de 1907, de 1906, entonces, todo eso, es una historia, donde antes eran, nomás siete días, de fiesta, nada más, y habla de haciendas, y ya hablamos, en 1950, ya habla, pues, desestegidos, entonces, es una historia, que ha ido caminando, y este, desgraciadamente, cada año, cada año, les nace el amor, a organizaciones, para defender la petatera, se desgarra las vestiduras, hablan, dicen, que van a ser, el caso de tus servidores, mi familia, es de manera permanente, yo hago referencia, a Rogelio Gaitán, porque, constantemente platicamos, inclusive se habla, de un documento inédito, que él estaba escribiendo, referente a los, gocharrotaurinos, entonces, todo esto, a mí me ha, hecho, crecer, con todo esto, y que es lo más importante, que viene gente de fuera, a preguntarte a ti, como un compilador, yo no soy historiador, y este, y dan como don de fe, o sea, yo por ejemplo, esto que estoy haciendo, esta dinámica contigo, es una, una prueba de vida, de lo que hemos entrevistado, y los señores, te han dicho, como son, o sea, a mí no me dijeron, que tú dijiste, sino que, cada quien que diga, como es, yo no soy dueño, de toda la verdad, pero falta mucho, a la autoridad federal, estatal y municipal, invertirle, en las tradiciones, es muy importante, para mí, este, invitar a la gente, de Villa de Álvarez, y fuera, a que participe, tú le te vas a dar cuenta, a la hora de platicar, con el que pone las escuadras, con el que hace los pozos, con el que hace el tablado, de los toriles, con el propio pajarito, y cada uno, te va a dar su historia de vidrio, de dónde nace, por qué nace, y el 99.9%, te va a decir, que su papá, lo trajo, que su papá, lo llevó, tu lo estás viendo ahorita, un bebé que está ahí, a un lado, ese ya viene siendo, bisnieto, de don Lupe Castillo, entonces hay familias, que van, los TN, no nomás el pajarito, sino los hermanos, me imagino los niños, la noche anterior, al sábado, esperando, que llegue la mañana, es correcto, es correcto, a las cabalgatas, entonces, se han hecho tradiciones, por ejemplo, la cabalgata infantil, no hay que olvidarla, la maestra Marta, Barreda, este, en el, en el jardín de anillos, inicia, con su jardín de anillos, y ahorita, es un espectáculo, más de 80, 90, 90 jardines de anillos, participan, en la, en la cabalgata infantil, se le quiere, se le quiere, dar otro sesgo, pero seguimos, o sea, mientras no haya un reglamento, cada quien va a andar, haciendo lo que quiera, y en segundo lugar, yo diría, que, no debe estar al vaivén, de los movimientos políticos, la cultura no tiene colores, la cultura no tiene religión, yo que se debe de ser, un instituto, este, una parte de la dirección de cultura, un instituto, que sea independiente, para que maneje las tradiciones, tenemos tradiciones, de los festegos charotaurinos, de las salinas, porque, la mayoría de las soluciones de aquí, y aquí se van a las salinas, estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando de las empanadas, estamos hablando de muchas cosas, que desgraciadamente, la autoridad, en su momento, este, no se le autoriza, un recurso, para promover, entonces, eso es triste, la fiesta brava en la petetera, nos remontamos a 1943, es una historia, muy importante, hay un, una persona, que habla sobre, un libro, Rogelio Centeno, dueñas, que habla de, la fiesta brava, como inicia, como empieza, porque empieza, quien los trajo, los empresarios, y lo que ha sufrido, las suspensiones, ha habido suspensiones, porque, los empresarios, pues, amafiados, en aquella época, te quieren imponer, este, toreros y ganaderías, como hasta la actualmente se hace, te imponen, los toreros ya, escogen sus toros, no, pero, aquí han venido, todas las figuras, más importantes del mundo, del mundo, taurino, en caso de Cantibla, bueno, es un show aparte, no, en caso de Pedro Infante, es un show aparte, pero, este, cualquier, torero, español, y mexicano, ¿verdad?, estuvo, Procuna, Silverio Pérez, este, Sotoluco, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, bueno, la pleyada, de los mejores toreros, en su época, han estado aquí, de rejoneador, ya no se diga, la misma, Conchita Sintrón, entonces, esto es una historia, que mucha gente, este, duda, pero de manera, ¿lo desconoce?, no, de manera mala, ¿verdad?, ¿por qué?, porque la historia, ya está hecha, o sea, no la vamos a escribir nosotros, ya está hecha, pero hay que darle difusión, es lo que yo, me he dedicado, yo he ido recorrido, este, por ejemplo, en Querétaro, Aguascalientes, en León, en diferentes partes, me he presentado, pero como un compilador, y he repartido, este, copias, obviamente, de carteles, y de programas, en diferentes lugares, he estado en Peñas Taurinas, en diferentes partes del país, inclusive, hay, este, historias, de documentos, que se han ido, este, a España, he estado con los hermanos Armilla, donde hay un programa, un cartel, en el 92, siendo presidente Luis Gaitán, que, vinieron los tres hermanos Armilla, con ganado de Armilla hermanos, hay carteles de tres mujeres, hay carteles de tres rejoneadores, o sea, todo eso, yo lo he ido, porque la gente de la villa, ha confiado en mí, yo ahorita tengo, más o menos, unas 40, 50 fotografías, ya digitalizadas, para imprimir, para que sea la historia, de Villa de Álvarez, yo también hay que hacer, un reconocimiento, a quien me ha apoyado, en su época, Elisor Rubén Pérez, Sanguiano, cuando fue secretario de Cultura, recibí todo el apoyo, en el caso actual, del doctor Carlos Ramírez, me ha apoyado, en el caso de Javier Flores, Felipe Delgado Carrillo, o sea, todas esas gentes, al ver el interés, y además no les cuesta, o sea, lo que yo hago, Víctor Uribe, me decía, oye Oscar, dice, ahora que vas a hacer, ahora que estés pensionado, le dije, lo que me gusta hacer, y en eso estamos, defendiendo, las tradiciones, de los festejo charro taurinos, por último, los mojigangos, fíjate que los mojigangos, son los famosos cabezones, todo viene de España, hay que reconocerlo, este, inicialmente, la historia, comentan, que era para mofarse, de una persona, pero cuando llegan aquí a México, bueno, aquí a la villa, según comentaba, este, Inés Ramírez Cobian, era, un honor, que te hicieron un mojigangos, yo me acuerdo, que en la época de, mi tía Marta Dueñas, en 1962, cuando la guerra fría, entre, entre, América Latina, y Europa, se hicieron cinco mojigangos, estaba Nikita Khrushchev, estaba, este, Mao Zedong, estaba, el presidente de los Estados Unidos, Fidel Castro, o sea, fueron cinco mojigangos, y luego mojigangos, María Félix, y Cantinflas, y ahí le fueron, terciando, a veces eran tres, a veces eran dos, de un tiempo para acá, respeto, este, como lo hacen, más no lo comparto, este, lo hacen de gente en vida, y personas que no tienen nada que ver, con la fiesta, o de los Estados Unidos, hay gente más importante, que se lo merece, ¿verdad? pero porque se murió, hay que hacérselo, porque vivió, hay que hacérselo, entonces no hay una cosa, y lo que, este, lo que no está reglamentado, está permitido, y lo pueden hacer como quiera, pero, es un homenaje a, a una persona, importante, dentro de, la cuestión de los, festejo charotaurinos, y eso es, es interesante, no piden opinión, sino que en torno al comité, hay una propuesta, y bueno, desgraciadamente, quienes, integran, las organizaciones, o integran, los comités, mucha gente no es de Villa de Álvarez, desconoce, desconoce, o sea, no necesariamente tienes que ser de la Villa, para conocer, porque yo conozco personas, que son de fuera, que conocen más que yo, que se dedican a investigar, y han escrito, y no son de la Villa, pero yo, abrevo, lo que ellos saben, para transmitirlo, porque el sentido de pertenencia, de la Petaterra, es muy importante, algo que no hemos sabido explotar, que ni la autoridad, ni los funcionarios, han sabido explotar, y no le han dado el valor real, a estos señores, que tú estás viendo aquí, nomás cada año, homenaje al pajarito, homenaje a Ramón Cervantes, nomás los traen para arriba y para abajo, utilizándolos, es la palabra que voy a decir, y todo el año, los dejan, yo afortunadamente, con el actual, con Yeyo, de manera permanente, con Ramón Cervantes, de manera permanente, platicado con ellos, porque yo voy, a platicar, las experiencias de vida, como es, lo que hoy, estamos haciendo aquí, un último mensaje, que era, sin invitar a la gente, efectivamente, a esta, a esta fiesta, empezamos el 5 de febrero, con la misa, a San Felipe de Jesús, y ya el viernes, 8 empieza la cabalgata, y a participar, y también pedirle, a la autoridad, que haya más orden, en la cuestión, de quienes ingresan, a la petatera, al azar, que entren verdaderamente, como debe de ser, si es de caporal, de caporal, si es de campo, de campo, si es de charro, de charro, y que entren verdaderamente, al azar, o sea, que le den ese realce, porque esto, es un tesoro cultural, y no creo, que se merezca, que personas, se metan, a la plaza, pues, a lucir, porque yo creo, que aquí debe de ser, algo muy importante, es lo que la autoridad, debe de poner, y desgraciadamente, se está perdiendo, la tradición, de los festegos, charro taurinos, porque son rodeo taurinos, porque la participación, de los charros, este, no ha sido, de manera permanente, espero que este año, hayan invitado, los charros a participar, eso me daría, mucho gusto, eso es el mensaje, que yo puedo darles.